La Primavera Si nos vamos a subir y hacer fuerzas, las vamos a hacer en las puñones, no acá, porque el material puede llegar a ceder. Hay un pochito más que sería que esta nave se debe y sea parte del escenario de lo que diga hoy en día. Y es poner la nave y ponerla aquí. Ya generamos como un ambiente. La gente nos ayuda. Va a caer acá. Los cables los podemos volar después, tal vez, para no tostarnos. Así que si hay que mover cosas, estemos atentos. Pero creo que no te entras un poquito. Ese está en ese tope. La Primavera La Primavera A ver, tenemos una visión del espacio para optimizar y que quede un pasillo más copado ahí, que es donde entra la gente. Y venir un metrito más para acá, ¿les parece? ¿Para eso también podido? Sí, un poquito. Así como llenas aquí. En diagonal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1... Ahí estamos... Hay una energía especial. Está todo preparado. No tengo afinador. Yo tengo ahí. Pero no sé si ando tan gel o tan gel. Voy a pronunciar la energía de la nave. Quiero decir que para vender este teclado del horno si nunca prende. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arrible. ¿Qué es eso? La base. Sano como la puta madre. Sí, la verdad es eso. Lo rojo. Ya. Ya. Oh, yo, yo, yo. Oh, yo, yo. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Oh, yo, yo, yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!